Hoy es de esos días que te levantas mal Es uno de esos días tristes De esos que te quieren morir y ya está Pero no soy de los que se rinden Hoy me he levantado y no te he visto a mi lado Es uno de esos días tristes Sin un beso tuyo y me he despertao Es uno de esos días tristes Pena, penita, pena Te quiero mi morena, te lo juro Pena, penita, pena Yo a ti no te cambiaría por nada el mundo Porque te quiero como a ninguna Pídeme la luna y me busco la vida Y aunque sea uno de esos días tristes Tú me quitas la tristeza si me miras ¿Cómo voy a olvidarte? Si contigo me olvido de todos los males Hoy que no te he visto escribo esto Porque los días son tristes y no te veo Pena, penita, pena Te quiero mi morena, te lo juro Pena, penita, pena Yo a ti no te cambiaría por nada el mundo Yo a ti no te cambiaría por nada del mundo Gracias por ver el video.